¡Suscríbete al canal! Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando haya un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, dejaré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré No bello mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá No volverá a llorar Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Si siente un frío Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si será la vida Lo viviré Si siente un frío 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 Yo te voy a amar